Como dijiste, poniendo las manos sobre tus manitas de un blanco marfil Y sentí en mi bello, un fuerte labio, después un suspiro y luego un chastro De un beso feliz, un nieguita ruta, de un marido, de un lleno de bello, Y senta a la vez de un beso feliz, cuantos sonidos de un marido, Amén. 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 Amén.